En lo corrido del año, la población que reside en la zona rural del municipio de Tuluá se ha visto afectada por las lluvias que han causado diferentes daños en vías y viviendas. Como un balance de lo que llevamos del año 2023 frente a las situaciones presentadas por los fenómenos climáticos o diferentes eventos climáticos, pues lo seguimos diciendo e informando que a comparación de otros departamentos, otros municipios, es un balance un poco más positivo. ¿Por qué? Porque lo llevado del transcurso de este año han sido pocas las situaciones de emergencia, excepto hace ocho días que nos encontramos con una situación compleja en el sector de Venus, donde se presentó un fuerte aguacero acompañado de fuertes vientos. El coordinador de gestión del riesgo del municipio de Tuluá aseguró que no todos los corregimientos se encuentran en riesgo de deslizamientos y remoción de masas. Bueno, hemos visto unos episodios de lluvias que han marcado en algunos sectores más que en otros. Hemos recibido reportes más que todo del sector de Cuenca del río Morales, hacia la cuenca del río Tuluá estamos hablando de Monteloro, Santa Lucía, Corregimiento de Barragán, San Antonio, pues ha estado más seco. No quiere decir que no hay secuelas de la temporada de lluvias. Sí, hay unas secuelas muy marcadas que son los movimientos de masa de tierra, como les dije ahora al inicio, y que ya estamos en proceso con personal profesional, con conocimiento, nos ayude a determinar y antes de determinar a evaluar cuál es la situación con estos sectores. Si bien en algunos sitios se han presentado lo que son vendavales, fuertes vendavales que han generado situaciones de emergencia, levantamiento de cubiertas, techos, en aquellos predios o fincas que manejan sistemas de eldas para secado de café, han sido muy vulnerables frente a este sistema, entonces estos fuertes vientos lo que hacen es levantar estos techos. En este momento no hemos seguido teniendo reportes de más afectación ni algunos fenómenos, seguimos sosteniendo una temporada de menos lluvias, esperamos seguir así, pero pues la idea es adaptarnos a estos cambios climáticos y estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar. Además agregó que se vienen llevando a cabo gestiones para desarrollar un plan de acción para contrarrestar los fenómenos naturales. Esto sube es con apoyo del gobierno departamental.